La Universidad Cristiana de las Américas es una institución educativa creada en el año 2005 y con presencia en varios estados del país y la Unión Americana. La base de su educación está fundada en los más altos valores humanos, morales y educativos con los que un estudiante debe ser educado. Contamos con niveles de secundaria, bachillerato, así como formación universitaria. Fomentamos la creatividad y el talento de nuestros estudiantes. Los desarrollamos en las artes de la música y la pintura. Contamos con una plantilla de catedráticos altamente capacitados que permiten el desarrollo de estudiantes de excelencia. En la Universidad Cristiana de las Américas tienes la mejor opción para una educación de calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!